Bueno, llevo casi un año en Oakland. Llegué a Worldwide School en noviembre del año pasado sin saber nada de inglés y con un poco de susto. Pero lo entretenido es que cuando uno llega así tiene que aprender inmediatamente y acá el mejor lugar para eso porque bueno, uno sale y tiene que comprar algo, tiene que hacer cualquier cosa, tiene que hablar en inglés. No hay nadie que te pueda ayudar. Y lo otro es que uno conoce mucha gente y tiene ganas de hacerse amigo, de comunicar cosas. Entonces uno va aprendiendo súper rápido, uno se da ni cuenta y aparte los profesores son muy simpáticos, hay buen ambiente, eso facilita todo y hace que uno no esté tan asustado, tan nervioso al principio. Lo otro es que acá en Worldwide School hay harta actividad entretenida, como pagna, salida, carretear, ahí dice, fútbol los lunes, películas. Siempre hay cosas entretenidas para hacer entonces uno no se aburre. No es como una rutina de ir a la universidad o al colegio, estudiar. Siempre tenés tiempo libre también y de conocer más amigos. Entonces, en el fondo son diferentes formas para aprender inglés y más encima pasándolo bien. Y bueno, por otra parte también está Worldwide House, que es la casa de estudiantes, que yo se la recomendaría porque en verdad uno tiene la independencia de vivir con flatmate, con amigos y nada, pues queda más o menos cerca de la ciudad, queda como 20 minutos en bus, un bus súper bueno que pasa cada 15 minutos. Y bueno, ahí también podéis conocer más gente y practicar el inglés todo el rato. O sea, hacemos, a veces hacíamos bar, b-q, siempre hay como una vida entretenida. Y a veces, bueno, hay gente que le gusta mucho el homestay. En lo personal, yo preferí Worldwide House porque en el homestay uno está con familias, tiene que seguir ciertas reglas de la familia. En Worldwide House uno tiene que seguir las reglas de la casa, pero uno está solo con sus amigos en el departamento. Entonces, uno puede llegar más a la hora que quiere, qué sé yo, tiene una cierta independencia. Y bueno, después también existe la posibilidad de vivir en la ciudad y ahí uno está más cerca del instituto y los departamentos son súper buenos. Así que, no sé, en el fondo, venir acá a estudiar inglés es una súper buena opción. Creo que es de las más baratas, aparte, es mucho más barata porque ir a Malta o Estados Unidos o a Canadá. Y lo recomiendo, son todos súper amigos, súper buena onda y se pasa muy bien. Eso. Bueno, y también, si es que tienen la posibilidad de tener la Working Holiday, sáquenla porque existe mucho, mucho trabajo y existe la posibilidad de combinar estudio con trabajo, lo que es hacer, juntar plata o vivir sin gastar tanto. Eso sí, un saludo a todos y los esperamos pronto. Eso. Chau.